Bienvenidos al canal, bienvenidos a un nuevo video de Counter Strike 2 Y hoy chicos y chicas vamos a relacionar a las mejores jugadas de la primera LAN de la historia de Counter Strike 2 Vamos a darle cañita chicos y chicas porque ha sido un evento muy, muy, muy entretenido Ha habido de todo, ha habido gente quejándose del juego, ha habido un face espectacular Con Plexity ganando a G2, un Avis insimple, como sabéis no pudo ir al evento Pero overall, yo creo que es muy buen evento y el público de cine y ha sido una maravilla Ojalá tengan algún Major, por cierto, que lo he visto en los comentarios Si veis que algunas partes como esta van lagueadas, dice Virre que es porque las demos Aún no van todos los finas que deberían ir en Counter Strike 2, ¿vale? Pero bueno, Virre es un animal, os dejo como siempre su canal en la descripción Porque hacer un edit de este calibre, tal como va Counter Strike 2, es una absoluta barbaridad ¡Lo tenemos a Nico! Tío, personalmente a mí los nosecops me cuestan una barbaridad, no sé a vosotros ¿Vale? Madre mía, ¿cómo va? ¿Se ha hecho un ace? Uno versus cinco, este no lo he visto De Sens, jugador de Apex Claro, van uno por uno, pues evidentemente van a pillar Y a Santa El que tira en Molly No esperan a su compañero Y con un cargador Sens se hace posiblemente el primer uno versus cinco de LAN de Counter 2 Bueno, vamos a ver, lasMin de suite Questaverage Y con un aminoíato No esperan a su compañero Así Bueno, vamos a ver Y Snacks en GamerLegend, tío. Haciéndose clases. Ha sido bueno ese pibe, tío. Es que es muy bueno, tío. Pasará el tiempo y seguirá siendo bueno, tío. Mírale. Este lo he visto, este lo he visto en una eco de los Errors. Contra Vitality, que no tuvo su evento. Han ganado el Major y están un poquito desinflados, eh. Madre mía, Robs. Normal que ganen el evento, cabrón. Si van en patinete el Estonio, si no me equivoco. El Carrigan ahora. Luchando el Tito Carrigan, loco. Y túis volviendo ese loco, evidentemente. ¿Qué acabamos de ver? Dija. Bueno, en C, que no ha tenido su evento, ¿no? Me parece que se ha llevado el primer 3-0. Complicadeta, ¿no? Complicadeta. De hecho, Miss Go le dio la bienvenida. ¡Guau! A ver. Tiene al de Monster. Tiene al de corte escoteado. El de Monster también. Madre mía, Messi. ¿Cómo vas? Messi, 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 Messi. Qué bueno, tío, eh. Vale, Frozen. Buenardo también. Uno para tres. ¡Guau! Coge la bomba. Se pone a plantar. Y se la pela. Face que ha jugado muchísimo nuke, ¿eh? ¡Guau! ¡Noble! Joder, tío. Es que cada jugada de Face es loca, ¿eh? Clown9, otro que no tuviera un buen evento. No carbura, tío. Nuevo roster de Clown9. Todo el mundo le tenía miedo, chicos y chicas. Y no logra resultados. No sé qué opinaréis vosotros. Vale, playoffs. Chiren. Full eco con una USP. Qué barbaridad. ¿Cómo se haga un Ace? Ese es un... Qué puñetera lástima, tío. Hubiera sido un flipazo. Hostia, se han alineado todos, tú. Vale. ¿Eh? Ok. Complexity ha sorprendido bastante, ¿eh? Por cierto, no sé si habéis visto que Twist apunta a Liquid. Yo estoy flipando, ¿eh? Pero si Twist está ganando en Face. ¿Por qué se va a Liquid? O sea, ya le pueden untar. Pero es como... ¿O hay algo que me he perdido? Yo cuando he visto la noticia esta mañana que este vídeo lo estoy grabando día lunes, he flipado. Toma. Pues coma, jútate tú. Por RG2, tío. Me hubiera gustado la final RG2. Vale. Lo siento, Green, pero no platas y tal. Qué tortón. Vale. Wow. ¿Por qué te vas a ir a Liquid? Hay algo que no sabemos, ¿eh? Si no, no tiene sentido. Y es que pasa, ¿eh? Que la bicha se le trube, si no me equivoco. Yo lo he visto en Twitter. Madre mía. Qué bueno es, cabrón. Es que es muy bueno. A lo mejor después de este evento se lo piensa. Es que ha sido el evento de Face, tío. Es que ha sido el puñetero evento de Face, tío. Y empieza... Si no me equivoco, en la gran final. Toma. Qué bueno es, tío. Dos a pistolas, tíos. Pegatá. Tío. A ver. ¿Cómo? ¿Qué hace? Puto animal. Puto animal. Se hace que ha llevado la bandera de Usnal y ahí, ¿eh? Let's fucking go. Ya le digo. Se ve que está el sin de ahí. Tío, el público súper tope. Súper, súper tope. Fácilísimo para Rain. Bueno, y este es el principio de una era, chavales. De Counter Strike 2. Haremos diez años con este juego, seguramente o más. ¿Quién sabe? Lo de las sombras es una locura, ¿eh? Lo de las sombras en el puto mapa de Antien es una barbaridad, tío. A ver. ¿Te persiguen? Ya lo píralo. Pero bueno, creo que tío. Qué eventos ha hecho, cabrón. Fijaros cómo estaba, ¿eh? Cómo estaba el estadio. Y bueno, muchísimas felicidades. Mira, Rose, cómo viene el trofeo. No sé si ahora van a poner, siempre pone los premios. Ahí lo tenemos. Cien mil dólares para Face, primer ganador de una LAN de Counter Strike 2. Y con esto, chicos y chicas, me despido por el vídeo del día de hoy. Como siempre, espero corazón que os haya gustado. Y si ha sido así, realmente botón de like, no olvidéis suscribiros. Nos vemos mañana con mucho más. Un saludo, hasta la próxima. Chao, chao. 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 Chao.